Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Arnaznombre5. Bueno, ya pasó varios días luego de lo que pasó al canal youtuber de Hablando Huevadas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Se supone que el día de hoy, o el día de ayer me parece, que hicieron el teatro, o sea, hicieron un programa, ¿no? En vivo donde ahí ya varios de los que han asistido ya deben saber más o menos qué es lo que ha pasado y todo eso. Nosotros todavía nos vamos a enterar recién este domingo o el próximo domingo. Lo hice porque hay muchas personas que aman Hablando Huevadas, que les gusta, que ven siempre sus videos, que hay muchas personas también que odian y quieren saber qué es lo que les está pasando Hablando Huevadas. Por eso hice este video, porque yo estoy seguro que en la televisión no va a salir esto. En la televisión no va a salir, no le van a tomar en media hora, 10 minutos, 15 minutos hablar de Hablando Huevadas y decir, pobrecitos los de Hablando Huevadas, les acaban de hackear el programa, los acaban de hackear la cuenta de YouTube. Hay que ayudarlos, hay que averiguar quiénes son estos hackers, quiénes son los culpables. No, no va a salir, pues, porque cuando Hablando Huevadas habla un chiste, hablando de una violación de los chicos de síndrome de Dow, haciendo chiste prácticamente, ¿no? O hablando mal de los cojos o personas así con alguna discapacidad, ahí sí se ofenden, ahí sí son hipócritas que salen a tratar de agarrarse de la fama de Hablando Huevadas. Pero cuando les pasa algo mal hablando huevadas, no van a salir, pues, el día 19 de abril por la mañana la cuenta fue definitivamente, bueno, temporalmente eliminada o suspendida. Cuando tú buscabas el canal de Hablando Huevadas no la encontraba, no existía. Si tú le dabas click, por ejemplo, en el video anterior, dejé un par de links, tú le dabas el click ahí, te debería mandarte al video y te decía que este video no existe, que está, decía la palabra exactamente rescindir, que si buscas en Gole la palabra rescindir, significa que ha pasado algunos problemas con la cuenta, hay problemas legales. La mayoría, bueno, yo, por ejemplo, pensé que era como que le habían suspendido la cuenta o baneado por algunos strikes, eran por problemas de titularidad, de quién les pertenecía la cuenta, ya que al haberle hackeado, tenían que demostrar ellos 100% que les pertenecía la cuenta. Y eso normalmente demora más de 24 horas, y es por eso que todo 24 horas la cuenta había sido suspendida temporalmente, no podías ver ningún video, no existía prácticamente. Al día siguiente, pues, el 20 de abril, ya, pues, no, hoy día en la mañana ya recuperaron totalmente la cuenta, ya están todos los videos de Hablando Huevadas y todo eso. Pero he estado leyendo algunos comentarios que dicen que el hacker ha sido Ethereum. Bueno, según he indagado un poquito, Ethereum no es una persona, a no ser que realmente exista algún hacker que se llame así. Según he leído, Ethereum es una plataforma, bueno, es como las criptomonedas, ¿no? Es una criptomonedas, como el bitcoins. Y la persona que sale en la imagen, que estaba en los videos, se llama Vitalik Buterin, se escribe Buterin, pero creo que se pronuncia Polterian, o algo así, no sé mucho el inglés, pero la persona que sale en los videos se llama así, Vitalik Buterin, y él es, supuestamente, por lo que vi un poco en el video, era una persona muy inteligente, era un niño genio, y se alejó de los juegos y empezó a investigar, estudiar, se enteró mucho de los bitcoins, pensó que no había mucha esperanza con las monedas digitales, luego le tomó empeño, pues ahí invirtió, ahora es líder de las criptomonedas del Ethereum. Bueno, eso lo pueden ver en Goblet, ¿no? Buscándolo, un poco de información. Indagué un poquito. Es una plataforma de criptomonedas de dinero digital. He visto otros comentarios que dicen que el hacker es el mismo chico que apareció en Hablando Webaz, dudo mucho que sea él la misma persona, porque por dinero no creo que lo haga, ¿creen que lo haga porque quiere trabajar para Hablando Webaz? Otros, algunos dicen eso, ¿no? Ahora, si se enteran que alguien los quiere hackear, pues sería obvio que quieren contratar a alguien, y quién mejor que a él, ¿no? Que supuestamente sí son sus amigos. Dudo mucho que sea, pero sí, es una posibilidad también, es una posibilidad, podría ser. También he visto un comentario que dicen que en uno de los videos comentó Jorge Luna que tenía un canal secundario, donde tenía un par de videos por ahí, donde había tenido muchas vistas y ya iba a cobrar, pero que su hijo Ronaldinho le borró los videos y gracias a eso ya no pudo cobrar. No sé si lo explicó un poquito, o sea, un poquito exagerando, dando menos detalles, porque en ese caso Ronaldinho no le hackeó la cuenta, él sabía la contraseña, simplemente borró, y tal vez en ese momento no recuperó los videos, porque no le interesó tal vez por eso, porque en el comentario que me dicen dice, sospecho de Ronaldinho, que es el mejor hacker, porque le borraron los videos a Jorge Luna y no lo pudieron recuperar, en cambio ahora sí le borraron los videos y sí lo recuperaron. Y también hay gente que le tiene envidia, pues no, hablando a huevas, que dicen, ojalá lo hubieran borrado todos esos videos, otros dicen, un héroe sin capa, el hacker, porque le hackearon la cuenta y ya al fin va a desaparecer, hablando a huevas, no, pues no, no, jamás va a desaparecer. Ellos mismos dijeron, si le hackean o pasa algo, pues se crean otro canal y listo, resumen todos los videos, porque ellos deben de tener todos los videos, teniendo tanta gente, teniendo tantos esclavos, yo creo que deberían tener ahí sus videos guardados, en buena calidad. Por ahí también me comentaron que, bueno, dice que Ethereum se dedica a hackear cuentas, que ya ha pasado a varios canales, que busquemos en YouTube, Ethereum me hackeó mi canal. Bueno, como les digo, Ethereum, pues es una plataforma, posiblemente haya un hacker que esté hackeando, y en tus cuentas, en las cuentas hackeadas, sube videos sobre Ethereum, y donde está el chico, explicando todo el sistema y esas cosas, ¿no? No he visto ningún subido, porque está en inglés, aparte, no entendería. Bueno, también ahora que lo pienso, hay más posibilidades, ¿no? ¿Yos saben? Tal vez estos gerentes o algo así, mandaron a este hacker que aparece en los programas, para hacerse amigo, entrar ahí, agarrar confianza, luego hackearles la cuenta. Es otra posibilidad también, pero no sé, yo ya dudo mucho de eso. No creo que sea tan farsante, el amigo hacker que ha ido, el Nox, haya querido hacer eso realmente. Ya sería mucha maldad, sería algo bien ingeniado, sería algo de película, ¿no? Que se haga amigo, si él mismo esté diciendo, ah, sí, el gerente está contratando, y él mismo allá, con esa excusa, ha entrado al programa, hacerse amigo de Jorge Luna, ya es muy descabeado todo eso, es muy de película. También veo otro comentario que dice, ya me descargué todos los videos, pero los videos que estaban en la premium, no me descargué mucho. Tenía pensado de vender los videos. Qué bueno, y como le comenté también, o sea, los peruanos siempre ingeniándose la forma de cómo ganar dinero. Hay comentarios también que dicen, que lo sacaron porque discriminaron a los chicos, bueno, supongo que se refiere a los chicos de síndrome de Dao, que estuvieron en el futsal, ¿no? Bueno, tampoco esos chistes que hicieron no fueron tan, eran doble sentido, ¿no? Tampoco era tan ofensivo. Y hay otro comentario que dice, qué pena, ¿no? Que el canal de Hablando Huevas haya desaparecido, porque ayuda a bastante gente. Pues sí, la mayoría, por ejemplo, que mira sus videos de Hablando Huevas, ve 5 minutos, 10 minutos, a lo mucho 15. Obviamente, cuando tú ves algo, 5, 10, 15 minutos, tomas la impresión de lo que ves en ese tiempo. Probablemente mucha gente lo ve, 5, 10 minutos, y en ese momento, Jorge Luna está haciendo un chiste demasiado negro, y ya dices, ah, qué porquería de programa, y lo deja de ver. Para criticar o ver algo, tienes que verlo bastante tiempo, un programa, al menos 2, 3, porque si fuera así, mira cuántos animes hubiéramos dejado de ver, cuántas películas, porque con solo 5 minutos, es la mierda, es una mierda, la película, tú ves una película, 5, 10 minutos, no te va a atrapar, ves una serie, 5, 10 minutos, no te atrapa, tienes que ver, al menos todo el primer capítulo, 2, 3 capítulos, luego ves si vale la pena o no, seguir viendo los videos, o las series, o películas, o animes. Hablando Huevas es lo mismo, no te puedes tomar una impresión, de algo que ves solamente 5 o 10 minutos. Hablando Huevas ha ayudado a bastante gente, y seguirá ayudando a bastante gente, algunos dirán, pero ayudan, porque ganan dinero, sí, pero es como todos, nadie lo hace gratis, todos ayudan por algo, hace un sorteo que hacen también, es porque ganan dinero y todo eso, no es que de su bolsillo esté saliendo todo el dinero, o sea, quién trabaja para no, para regalar el dinero, a no ser que sea MrBeast, también hay un comentario que dice, de acá a dos meses se van a olvidar de esto, va a seguir como si nada, no, bueno, sí y no, porque hablando Huevas no necesita otras personas para mejorar, o sea, ellos ya tienen videos de millones de vistas, cada video creo que tiene más de un millón, hay algunos que tienen 2, 3, 5, 10 millones, o sea, ellos no se han hecho famosos por salir en la televisión, o por hablar mal, o por hacer un chiste malo, como el de Ricardo Mendoza, o por salir en programas en, como en Noche de Patas, o algo así que se llama, ellos ya, es que su programa es muy bueno, es muy buen humor, a veces se exageran eso, sí, pero un poco, en realidad no, la cosa es que hay que tomarlo con humor, o sea, no es para nada aburrido, depende, no solamente depende de ellos el programa, participan todos, es por eso que es muy bueno el programa, es por eso que a la gente le gusta, además hay mucha gente que ha ido, yo me acuerdo mucho de que hay personas ciegas, que han ido a programas, se ríen, se vacilan, cuando le hacen chistes se ríen más todavía, hay personas sordas, también ha habido una chica que era media sorda, que usaba un aparato, hay personas que han ido desde Bolivia, desde otros países a los programas, porque les gusta, tú gastarías tu dinero para ir a un programa, que te van a insultar, y que no te va a gustar para pasarla mal, no, también me acuerdo de una persona, que su esposo había muerto, y que iban a ver el programa juntos, y a pesar de que falleció su esposo, la señora fue al programa, y se puso un poco como que a llorar, y todo eso, hay muchos casos, hay también había una persona que tenía cáncer, que iba allá, le quedaba muy poco tiempo de vida, que también fue ahí, creo que era cáncer o tumor, no me acuerdo muy bien, pero fue porque le gusta el programa, porque mientras la está pasando mal, el programa te hace reír, la pasas bien, te olvidas de una hora, dos horas de que dura el show, bueno una hora, el resumen, en una hora pues te olvidas de todo, y estás ahí riéndote y todo eso, también ayudan a los que están ahí, emprenden estafadores, que van, promocionan sus cosas, hay personas que no tenían ni siquiera dos mil vistas, lo que vendían sus productos, y luego tienen más de 10 mil vistas, donde obviamente, su emprendimiento ha mejorado, bueno por ejemplo aquí, Richard Molina también comenta algo, que es cierto también, dice, que ETH, Ethereum es una criptomoneda, y lo que estás viendo, es una conferencia de Vitalik, el creador de ETC, pues si eso es verdad, ese día que le hackearon la cuenta, se estaba transmitiendo un en vivo, de esa persona, hablando de las criptomonedas, dice, normalmente hay eventos importantes, como esa conferencia, pues al parecer, por lo que dice ese video, que estaba transmitiendo, era un video en vivo, hackea muchas cuentas, dice él, en tal día, bueno según él, lo que dice, es que hackean cuentas, en esos días, en esas fechas, para que se haga famoso, la conferencia, y ahí se llega más gente, que así haya más gente, que quieran invertir en las criptomonedas, se enteren, y todo eso, porque este chico hacker, ya ha mencionado algo, ha mencionado algo sobre eso, que hay un gerente, que le quiere banear la cuenta, y me parece curioso, coincidencias, no sé justo, que coincida justo una conferencia, yo creo que el gerente, que ha mandado a hackear, la cuenta, de hablando huevadas, quiso como que, camuflar un poco, hacer pensar también, que solamente el hacker, el hacker este, es alguien que no tiene nada que ver, con el gerente, al transmitir, el programa de ethereum, de las criptomonedas, no sé, hay muchas cosas Robert, pero si también, es buena información esta, bueno, como le digo, otra posibilidad también, es que, como el chico, habló, que era hacker, y todo eso, pues al día siguiente, le hackearon la cuenta, porque, hay veces los hackers son, como que no les gusta, ser mencionados, o no les gusta, que hablen de ellos, no sé si se acuerdan, hace varios años atrás, Magaly Medina, habló algo, sobre un hacker, no sé si era anónimos, o era otra persona, que en su programa, habló algo sobre ellos, sobre los hackers, y al día siguiente, le hackearon a Magaly Medina, una de sus redes, no sé si fue el facebook, o algo, pero algo le hackearon, solamente por hablar, y creo que, desde la partida de ahí, creo que ya nunca, le he vuelto a escuchar, o hablar en su programa, sobre hacker, y esas cosas, yo creo que esto, va a dar, va a llegar a más, o sea, no creo que solamente, hayan hackeado, luego hayan recuperado, el canal, los hablando huevadas, y vaya a quedar ahí, no creo que realmente, quede esto ahí, no sé, a veces dudo, que sea el gerente, de canal 4, porque, o es muy ingenuo, o es muy tonto, por hacerlo rápido, porque si quisiera, realmente tumbarse, a canal hablando huevadas, lo hubiera hecho, cuando empiece a transmitir, lo que son la televisión digital, o sea, que va a ser todo lo que es, en la televisión, pero en YouTube, cuando empiece el proyecto, realmente, debió haberlo hecho ahí, causaría un gran conflicto, en hablando huevadas, si lo hubiera hecho, en ese momento, yo creo que hablando huevadas, le conviene, que le hayan hecho eso, ahora, antes, de que empiece todo el proyecto, cosa que así, ya se van, le van metiendo, mucha más seguridad, a todos sus proyectos, a sus canales de YouTube, y ya que conocieron a Nox, y a todo eso, pues ya, él les supongo, que ya les debe estar ayudando, incluso, creo que los de YouTube, al contactarse con YouTube, creo que ya, Jorge Luna, Ricardo Mendoza, están ganando un amigo, en YouTube, al demostrar, que le han querido hackear, que le han hackeado prácticamente, ¿no? al demostrar, que ellos, son los dueños, 100% de la cuenta, y ya les ha devuelto, yo creo que ya deben haber, agarrado ahí, un contacto en YouTube, para cualquier cosa, cualquier problema, este, tener la total de seguridad, si vuelve a pasar, de inmediato, les solucionan, no esperar 24 horas, porque imagínense, ahora, con ese canal de Hablando Huevas, que tiene muchos videos, más de 100 videos, cada video, tiene más de un millón de vistas, tú sabes, cuánto dinero, están perdiendo, los Hablando Huevas, en un día, en 24 horas, que no se han podido, reproducir, ninguno de sus videos, ha estado perdiendo, mucho dinero, acá también me comenta, Militei, que se ofendieron, otra vez, los cristalitos, por el último show, que empezaron, a hablar mal, de los, no hablar mal, es simplemente, un chiste, un simple chiste, o sea, de los síndromes de edad, que fueron a jugar, el campeonato de futsal, no era tan grave, que digamos, el chiste que hicieron, ¿no? es más, le contaron, como que, era como si fuera, un chiste sano, pero como la gente, la misma gente, incluso la misma gente, que va a los teatros, o sea, ya lo ven como en doble sentido, todo, más bien ellos, fueron los que generaron, el chiste, porque ellos mismos, se reían, ¿no? Bueno, otros dicen, que por ejemplo, en el video anterior, yo mostré, que estaba la media cara, tampoco se ve la cara, completa de Nox, pero él mismo, en el video anterior, lo dijo, o sea, en el video que fue hecho, que fue subido en el noviembre, él mismo dijo, los de Hablando Huevas, Jorge Luna le preguntó, si puede salir su cara, dijo, no, normal que salga mi cara, con que no sepan mi nombre, así que no, yo creo que no hay problema, con que en el video anterior, yo haya mostrado un poco, lo que se ve su cara, además el video, están hablando huevas, ahora que recuperaron el canal, pues el video sigue estando ahí, a no ser que ellos, lo hayan editado otra vez, y lo hayan borrado esa parte, donde sale él, o donde comenta todo eso, pero no creo que lo hagan, hay otro que dice, Carlos Aguirre, que el disque chico, que fue, o sea, que no es hacker, que apenas ha estudiado en Zenate, y que no sabe nada de hacker, a veces hace dudar, pero quien sabe, aunque mira, si ven el video, donde él fue la primera vez, y luego cuando fue la segunda vez, creo que incluso tiene la misma ropa, bueno, el color del polo, creo que es el mismo, la capucha, o lo que tenga encima, creo que es la misma, bueno, es que hay personas raras también, como se visten, o sea, uno puede ir también como quiera, a un tal sitio, presentable, no presentable, con ropa, no sé, con ropa de camiseta, no sé, también da que pensar, ahora hay otra cosa más, que bueno, que el hacker Knox, bueno, que se ha puesto el nombre Knox, vamos a decirle Knox, mencionó de que el gerente, le ha descubierto, supuestamente, y me hizo cosas así, que tiene amantes, o sea, le está haciendo infiel a su esposa, ahora nadie le está tomando en cuenta eso, veo que nadie está hablando sobre eso, nadie le está tomando importancia, será porque la gente, bueno, los que están en la televisión, le tienen envidia, hablando huevadas, y por eso es que no le toman en cuenta, yo les aseguro que si alguien, habla que un gerente, está siendo infiel, si por ejemplo, si esa persona lo hubiera dicho, en el programa de Magali, o lo hubiera dicho, en el programa de Jaime Bailey, o de Carlos Galdós, o Carlos Carlin, o algún programa de Farándula, yo creo que ya al día siguiente, estarían ahí investigando, quién sería el gerente, pero como lo han dicho, en Hablando Huevadas, no le toman importancia, aunque también depende, ¿no?, de los gerentes, que están en América Televisión, cuál de ellos será famoso, ¿no?, porque si fuese, por ejemplo, hace un tiempo, había, una persona, llamada Javier Carmona, creo que ella falleció, ya saben que él era el esposo, o el ex esposo, creo, fue el último, de Tula Rodríguez, al estar con una persona pública, pues esta persona, también se hizo importante, o famoso, ¿no?, y siempre salía la Farándula, y por ejemplo, si esta persona, fuese Javier Carmona, no sé, si lo estuviesen investigando, estarían averiguando, si realmente es infiel, imagínense, imagínense ustedes, que esta persona, Knox, que la persona que quiere tumbarse, hablando huevada, fuese Javier Carmona, y si esta persona, Knox, el hacker, dice que, esta persona, ha descubierto que es infiel, no sé si al escuchar eso, Magali, u otros programas, estarían tomándolo en cuenta, tal vez, como les digo, es más por envidia, o no le quieren tomar importancia, al programarlo, no le quieren dar más cabida, tal vez, ¿no?, que no le están tomando importancia, y quieran indagar un poco más, de quién es este sujeto, quién es este gerente, que está siendo infiel a su pareja, a su esposa, lo que estaba viendo, en Magali Medina, normalmente, creo que tiene, no tanta gente, pero ayer, creo que arrasó en sintonía, por lo que estaba hablando, de Aldo, Miyashiro, y su infidelidad, bueno, ahora, ¿qué es lo que ha pasado, con Ricardo Mendoza, y Jorge Luna?, ¿cómo están ellos?, yo creo que esto les afecta realmente, de verdad, ellos la deben estar pasando muy mal, porque imagínense, que, tienen bastante videos, y que te borren el canal, y te estén, sin poder hacer nada, o sea, tienes impotencia, no sabes qué hacer en ese momento, ellos la deben haber pasado muy mal, así que, gracias a todas las personas que han visto este video, a los que han comentado, a los que le han dado me gusta, no sé si se habrán suscrito alguno por ahí, pero bueno, les agradezco, no suelo subir clase, esta clase de videos, rara vez subo videos así, normalmente, yo juego, videojuegos y todo eso, pero si se han suscrito, bueno, gracias también, bueno, ya este domingo, o el próximo, sabremos, qué es lo que ha pasado, conociendo a Jorge Luna, probablemente, esto lo tomen como una anécdota, y puedan tomarse hasta, un programa completo, explicando, contando todo lo que ha pasado, porque esto es demasiado grande, hay muchas cosas que han pasado, pero, yo como espectador, como seguidor, como televidente, me gustaría, claro, que sea todo un programa, expliquen todo esto, aunque sea media hora, 10, 15 minutos, que se tomen el tiempo, pero, si fuese un amigo, yo les recomendaría, que no cuenten nada, de esto en su programa, o al menos, que no en el video de YouTube, por ejemplo, ellos se presentaron, creo que este martes, o miércoles, y el video sale el domingo, en el en vivo, que sale en el teatro, puede contar todo, se lo cuenten todo, para las personas, que están yendo, incluso, para los que son miembros, tengan acceso a, esa parte del video, pero, para todas las personas normales, que no pagamos nada, creo que no deberían, exponerse a contar todo, sobre el hacker, porque esto puede extenderse, a mucho más, yo creo que esto, recién está empezando, porque el hacker, los hackers no son, no son simples personas, que te mandan un, que te mandan un video, de una postal, que te dicen, mete tu contraseña acá, que averiguan tu nombre, tu apellido, donde vives, nombre de tu perrito, y empiezan a combinar, esas contraseñas, esos nombres, y adivinan tu contraseña, no, los hackers no son eso, los hackers, tienen miles y miles, de formas, de como quitarte la cuenta, como banearte, muchas cosas, así que yo creo que, deberían tener un poco de cuidado, de hablar de ellos, preferiría, para el bien de todos, creo que ni siquiera, deberían hablar sobre los hackers, deberían dejar ese tema, ahí nada más, bueno pues ya sabremos, este domingo, con los próximos, capítulos en youtube, que es lo que ha pasado, en los comentarios, he visto muchas teorías, la verdad, todas muy interesantes, bueno, si tienen más comentarios, más teorías, de quién podría ser los culpables, o si esto, puede llegar a ser más grande, déjenlos en los comentarios, ya en los próximos videos, si es que venimos a hacer otro, pues ya, sobre quién crees, que podría haber sido, los hackers, y qué tan grande, podría llegar, todo esto, con el canal de, hablando huevadas, ya veremos, qué pasa más adelante, nos vemos, y hasta la próxima, y hasta la próxima.